Mi colombiana princesita de mis sueños Mi colombiana princesita de mis sueños Hoy yo te canto con toda mi inspiración Quiero contarle a todo el mundo que te quiero Y que te adoro con una loca pasión Y es que me flecho cupido en medio del corazón Y ahora sí estoy convencido que me caso por amor Y es que me flecho cupido en medio del corazón Y ahora sí estoy convencido que me caso por amor Mi colombiana princesita de mis sueños Hoy yo te canto con toda mi inspiración Quiero contarle a todo el mundo que te quiero Y que te adoro con una loca pasión Mi colombiana princesita de mis sueños Hoy yo te canto con toda mi inspiración Quiero contarle a todo el mundo que te quiero Y que te adoro con una loca pasión Y es que me flecho cupido en medio del corazón Y ahora sí estoy convencido que me caso por amor Y es que me flecho cupido en medio del corazón Y ahora sí estoy convencido que me caso por amor Y ahora sí estoy convencido que me caso por amor Y ahora sí estoy convencido que me caso por amor